¡Hola! ¡Hola! Como ayer cometí el error de subir el vídeo a Stories y no guardarlo, hoy lo voy a subir directamente como publicación a IGTV y así lo podéis ver. Y hoy tengo un recomendador invitado. ¡Hola! A ver, vamos a enseñaros algunos de sus libros o sus sagas favoritas. ¿Vale? Venga, vamos allá. ¿Por dónde empezamos? No sé, por este. Por este mismo. Nos gustan mucho los libros de dinosaurios. A ver, que lo vean, que si no, no se ve. Me gustan mucho los libros de dinosaurios. Y esta es la Dinopedia. ¿Por qué te gusta? Porque tiene dibujos de dinosaurios con información de longitud, de cuándo se encontraron, de dónde se encontraron. Datos así curiosos e interesantes, ¿no? Sí. Y también dan el tamaño comparado con un humano adulto. ¿Eso te gusta? Sí. Y tiene muchísima información, por eso se llama Dinopedia, porque es como una enciclopedia de los dinosaurios. Toda esta. Toda. No te acerques tanto que si no, es que ni lo van a ver. ¿Puedes enseñar algún otro? Sí, por ejemplo. Porque libros de dinosaurios tienes muchísimos, pero bueno. La verdad es que te gustan casi todos, pero este en especial, ¿no? Sí. Vale. Vamos a por otro. ¿Cuál más te gusta? A ver. Venga. Ya, así lo sois viendo. Ah, este, que es mi dinosaurio favorito, el Carnotauro. El Carnotauro. Te mola mucho. Tienes un Carnotauro tú, de hecho. Sí. Ahora no lo vayas a buscar, que si no... Bueno, no te mola bien. No pasa nada. Después lo enseñamos. ¿Otro libro? ¿O otra colección de libros? Dinos. A mí también me gusta mucho La aventura y el misterio. Y cuando probé Tintín me encantó. Y estas ya has leído varios, ¿no? Cuatro o cinco de los de Tintín. Exactamente me he leído cinco. Y te gusta mucho por eso, porque tienen aventura y misterio. Sí. ¿Y tienen algún personaje así gracioso? Sí. Y, por ejemplo, Hernández y Fernández son muy graciosos. Sí. ¿A qué quieres enseñar algo? Bueno. Sí. Tienen algunas cosillas graciosas. Son unos hermanos que son policías, ¿no? Sí, son unos géneros que son unos agentes secretos de la policía. Que ayudan a Tintín a veces. Sí. Bueno, da igual. Si no encuentras ahora nada concreto, podemos seguir con otro libro. Bueno, este es uno, pero has leído como cuatro o cinco. ¿Cuál más? Sí, bueno, tienes ahí otro, por ejemplo. Bueno, a veces dicen, por ejemplo, ahí está el dependiente. Por ejemplo, no sé, Fernández o Hernández. Sí, claro. Y después el otro dice, yo diría aún más. Ahí está el dependiente. Es que sí, un gracioso. Y es gracioso, sí. ¿Qué más? Ah, estos los de Harry Potter, te los has leído toditos. Sí, me los he leído todos los de Harry Potter. Me gustan mucho porque tienen magia y a mí me gusta mucho la magia. Y tienen mucho misterio y aventura. Y te cuentan muchísimos detalles de las cosas, ¿no? Te van narrando todo con muchísimo detalle. Sí, y tienen igual demasiado detalle. Bueno, quieres decir que a veces, claro, son libros muy largos, cuentan muchas cosas que pueden ser un poco complejas, pero a ti no te resultaron complejos. No. Para nada. Esta saga también te gusta mucho, ¿verdad? Sí, un perro apestoso. Es un perro que vivía en una papelera y que sus padres lo abandonaron. Y que tiene un amigo que se llama Gato Chato, que lo veis aquí abajo. Este es Perro Apestoso. Sí. Y este es Perro Apestoso de Alcole, que es el segundo libro. Por ejemplo... El primero era Perro Apestoso, ¿no? Sí, pero aquí están... Sí, Perro Apestoso y Perro Apestoso se enamora. Y entonces este es Perro Apestoso de Alcole, que es el tercero, más bien, creo, ¿eh? No, este es el segundo. ¿Sí? Ah, vale, vale. Perdón, perdón. Bueno, nada igual, porque te puedes leer los libros por separado, que también son graciosos. También, sí. Pero bueno, son muy chulos. Ahora ya hay un cuarto libro en España publicado. ¿Qué más? Bueno, tienes aquí más de Harry Potter. Bueno, los tiene todos, ¿eh? Pero... La piedra filosofal. Solo hemos cogido alguno. La orden de Fénix. Y eso es de ahí. También hemos cogido solo un par de Roald Dahl, porque Roald Dahl también te gusta muchísimo. Sí. Por ejemplo, este libro, Las brujas, que es como una historia un poco de misterio y de miedo. ¿Tiene algunas cosas que te dan un poco de miedo? Que dan algo de miedo, sí. Porque, por ejemplo, que aparecen brujas que quieren matar a un montón de niños. Son muy malvadas, sí. Y en algunas partes, sobre todo, el dibujo... Sí, las ilustraciones... Esta es una brujo. Las ilustraciones de Quentin Blake, que es un ilustrador que trabajaba habitualmente con Roald Dahl, la verdad es que a veces también dan un punto bastante terrorífico. Me estoy dando cuenta que se ve ahí detrás el armario abierto, pero bueno, así veis alguna ropa y disfraces y cosas que hay. Otro de... Ah, aquí está. La gran bruja lanzando un chifo. Eso da mucho miedo, sí. Bueno, a ver, que les vas a contar el final, ¿eh? ¿O qué? No, no, no. Bueno, más. Tenemos muchos más de Roald Dahl, pero bueno, hemos cogido también... Por ejemplo, el coco... Está por ahí la peque, que también creo que se va a subir. Vamos a verla. Algui. Estamos haciendo un vídeo. Y también, qué asco de bichos, el cocodrilo enorme. Sí. Otro día lo haces tú, cariño. ¿Qué más? Hay muchísimos cómics que te gustan, entonces has cogido solo algunos, algunos, poquitos. Me gusta una colección de libros que se llama Lili Megamosca, que tienen una aventura para salvar una ciudad que está invadida por un montón de bichos. Insectos. Insectos. Gigantescos. Sí, y Lili Megamosca, que es una niña que se ha transformado en una mosca. Por eso se llama Lili Megamosca. Claro. También está capturada por una araña y que iba a servirle de cena. Se suponía que le iba a servir de cena justo la noche que la capturó, pero no sé. Yo qué sé por qué. Todavía no se sabe lo que le ha pasado de la madre. No. Bueno, por lo menos en los que tú te has leído. Ya, yo solo me he leído dos. Dos. Ese. Tenemos que seguir con Lili Megamosca. Lili Megamosca. Es que no nos da ni tiempo ni el dinero para todos, pero bueno. Más de estos que te gustan, ¿cuál quieres? Me gustan mucho Astro Ratón y Bombillita, que son dos viajeros. Astro Ratón es un ratón que está en una misión con Bombillita, que es como una bombilla viviente. Y que puede hablar. Y Astro Ratón es un ratón que puede hablar y que se mueve como los humanos. Claro. Y que habían sido mandados para una misión. Especial. Especial, sí. Especial y espacial. Sí. Para asegurarse si el camino de la Tierra a la Luna era recto. Y en el camino se perdieron y ahora están perdidos en el espacio. Y tienen un montón de aventuras con criaturas misteriosas. A ver, ¿y otros de estos que te gustan también? Sí, me gusta también mucho Superpatata. ¡Holi! Que es un superhéroe que se transforma en patata. ¡Aquí! Aquí lo. Sí, sí. Es muy divertido también. Sí. A ver. Es que es muy gracioso porque primero es un superhéroe y luego es una patata. Sí. Pero es una superpatata. Sí. Que antes eran superhéroes. Que era... O sea, que... Muy rubio, muy fuerte, muy guapo. Sí. Por ejemplo, mira. Le recibo, comisario, ¿de qué se trata? El doctor Malévolo ha robado una estatua del Museo Policar... Serenco, el doctor Malévolo. Me peino y me voy. ¡Uf! Entonces es muy gracioso. Sí. Venga, vamos a ver. Bueno, ese también es superpatata. Lili, que ya la habíamos enseñado. Uy, perdón, ¿eh? Patata. Y te cogí ese porque también te gustó mucho, ¿no? Sí. Este te lo has leído varias veces. Este libro me gusta mucho que es atlas de mitos. Que te enseñan mitos de varias mitologías. De distintas culturas, ¿verdad? De distintas culturas y mitologías. Está muy chulo. Te gustan mucho los libros así, grandes, con muchas ilustraciones e información que está bien contada, ¿verdad? Sí. A ver, por ejemplo, la mitología nórdica, la eslava, la griega, egipcia, japonesa... Perdón, es que no veo muy bien. Y, por ejemplo, este. A ver, no sé si se ve, cariño. La mitología... Lo estoy intentando. Es que como he puesto la cámara al revés, ahora no sé ni lo que estoy enfocando. Sí, lo estás enfocando más o menos. Sí, ¿no? Bueno, os hacéis una idea. Es muy chulo. Ya os he hablado por inferi de él alguna vez, pero merece mucho la pena. Ah, bueno, y luego hay otros que es que los teníamos en inglés, entonces los tuvimos que coger en la biblioteca en español, que no los tenemos. Y que quieres recomendar también mucho, ¿verdad? ¿Cuáles serán? Sí. A ver... Y ya los hemos devuelto, claro, porque ya se los acabó hace tiempo. Por ejemplo, me gusta mucho el Hobbit y el Señor de los Anillos, que son unas aventuras para conseguir un tesoro que ahora estaba guardado por un dragón. Y el Señor de los Anillos es una aventura que hay un mago tenebroso que quiere apoderarse de la Tierra Media. Entonces tienen que destruir su anillo de poder. ¿Y el anillo de poder quién lo tiene? Lo tiene Frodo, que es de la familia de Bilbo, que es el protagonista del Hobbit. Justamente. De Hobbit a Hobbit va el asunto, ¿no? Sí. Los... Bueno, no es un Hobbit. Frodo no es un Hobbit. Ah, ¿no? No, no, no es un Hobbit. No es un Hobbit. ¿Cuál es tu teoría, entonces? ¿Qué es? No me acuerdo de cómo se llama su especie, pero lo único que sé es que no era un Hobbit. Era... Esto vamos a tener que investigarlo, ¿eh? Sí, porque... porque Bilbo tenía un montón de parientes de diferentes razas. Ah, pero a lo mejor era un Hobbit de otra familia diferente. También es verdad. Ah, puede ser, claro. Pero... Simplemente. Sí, posiblemente sí. Porque, si no me equivoco, en Hobbiton, que es un país lleno de Hobbits de diferentes especies, igual era un Hobbit de otra especie. Claro, puede ser. Bueno, nos vamos ya. Espero que os haya gustado el rollazo, que hoy sí que ha sido largo, ¿eh? Y prometemos volver, porque además ya hemos cogido nuevos nuevos en la Biblia. Sí. Vicos. Chao. Chao. Chao.